Hola gente, ¿cómo andan? Tuca el turno de repasar las cosas más raras, graciosas y divertidas de la internet. Cositas que te llevan a decir... Y comenzamos con una muchacha muy decidida con sus gustos. Si a ella algo le gusta, seguro lo pone en su piel. Quieto, quieto, que ahí viene, ahí viene. Mayonesa Natura, siempre en todo. Pintó unos días de calor y ellos decidieron ir a la pileta de la ciudad. Pero se olvidaron antes de salir cortar el césped en casa. Orgullosa debe estar su madre que le mandó a estudiar a su polluelo y terminó llegando a casa en este estado. Si lo miras sin audio, podría ser tranquilamente un día normal en Argentina. Juanfa, ¿tú sabes que me tienes que llevar en bici? ¡Me han robado la rueda! O sea, no se puede ser más pringada en esta vida. Soy una pringada, no voy a llorar. Pero me han robado la puta rueda como me vuelvo a mi casa. Y la que ya está cansadísima de toda esta situación es esta pobre canilla que un día... Salís a la calle para tomar un poco de aire fresco y te cruzas con él. Que realmente no me cierran ciertas cosas. Tu camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. El subte no es la excepción para encontrarte con personas bien pintorescas. Gracias por viajar con Emoba. Recordá, el subte es tuyo, cuídalo. Próxima estación, Agüero. Combinación, Pueyrredón. Combinación con línea H. Hospitales, Facultad de Derecho. Dicenso por el lado derecho. Todos, alguna vez de pequeños, nos quedamos largo de cordones. Y tuvimos que improvisar a la hora de atarlas. ¿Qué es eso? Habilidades raras que te pueden hacer ganar apuestas en un futuro. Por cierto, la rótula salió del chat. Que pase la figura del partido. ¿Apodo? La mágica. He visto estornudos raros, pero ella se lleva un premio en este segmento. No les pasa que hay días que te levantas y no sabes si es la realidad o un sueño. Bueno, a ella le pasa seguido. ¿Vos sabías que en los sueños te podés morir? Si no te das cuenta que estás moriendo. Y ahora con ustedes llega el mago del barrio con su infalible truco. Tenemos que pegarnos una vuelta por esta iglesia. Donde se modernizaron bastante a la hora de cobrar. Uno queriendo vender tranquilo en el barrio y ni el clima acompaña. El que la tiene clara con estas cosas es el vendedor de globos en la playa. Y se vino nomás con todo la tormenta. Y el sillón no aguantó. Para los amantes de las motos, acá te inventaron algo realmente peculiar. En este otro caso, el tipo no tuvo la paciencia para hacer el trabajo detalladamente. Ven conmigo a pintar todo de rojo. El rojo es un color hermoso. Veamos esta noticia de la televisión argentina. Donde un señor presentó su auto. Que es toda una revolución para mí. Me costó muchísimo convencer a mi forranchera que tenía que andar con basura. El motor es el original. No es un motor especial que funciona con gasura. No, es el mismo motor. El motor utiliza el monóxido y el hidrógeno. Y devuelve por el caño escape el oxígeno. O sea que este vehículo no solamente no contamina, sino que además aporta un 20% de oxígeno mientras estoy conduciendo. ¿Todo no? Como dicen, es un árbol con ruedas. No tengo ningún interés económico. Esto lo hice siempre con espíritu de servicio. En mi página de Facebook que se llama Auto Basura se pueden descargar gratis fotos, videos y un manual para que cualquiera lo pueda copiar en el mundo. Tenemos ahora que salir a las calles una vez más. Donde nos damos cuenta que todo tiene un límite. O es un modelo de autobolador o no sé, pero es imposible que pueda estacionar ahí. Gente, ¿alguien me puede explicar cómo hizo para entrar ese auto ahí? ¿Alguien tiene la explicación? Porque la verdad que no. Otro estacionado que se dio cuenta de una curiosidad con el auto de adelante que no pasa nunca. No van a creer, pero miren la patente de ese auto, boludo. La patente de ese auto. Mira la patente del auto mío. Es el momento de volver al año 1870. Donde la moda era muy diferente por las calles. Hablando de ruedas grandes. Por acá ya se pasaron de raros. Hace calor afuera, pero ellos tranca porque tienen instalado un sistema sofisticado de aire acondicionado en el auto. Córdoba, un lugar donde en las calles te podés encontrar con sorpresitas. Obstinados como él, hay pocos. Aprendió que solo puede caminar por la vereda. Así le fue. ¡Suscríbete al canal! Parece chiste, pero es una casa real. Me imagino a alguien viviendo en ese lugar. Aún no soy quien voy a llegar a ser. Aún hay mucho trabajo que quiero hacer en mí. Soy mi proyecto más importante. Ya no me voy a mentir. Sé que soy... Ya anduvo por el canal el masajista sin ganas. Ahora tenemos a otro que al menos le pone más onda. ¿Y qué es lo que te haría feliz a vos? Y la plata. No, pero algo más profundo, con más valor. ¡Mucha plata! Educación vial. Algo que ella no tiene idea de lo que significa. Hacía todo mal. Él encontró una solución a esas empanadas pasadas de calor. Un método no muy recomendado. Bueno, viendo este otro video, el del agua no estaba tan mal, ahora que lo pienso. ¿Mi hermano le pone azúcar a la empanada? ¿El tuyo qué hace? Mejor una ensalada saludable de pepino, preparada por él y su método. Yo, a la hora de elegir, prefiero el tereré sobre el mate. Acá, él no sé si eligió mate o sopa. Bueno, mi amigo me invita a tomar mate. Amigo, ¿me das un mate? Sí, te doy. Servite, eh. Fijate que debe estar muy caliente. Gracias. Que no esté muy caliente. ¿Querés que le agregue un poquito más? Sí, bueno, dale. A ver. A ver. Ahí está. Fijate, eh. No te bajate. Un celular que funciona a fuego, literal. Si alguien sabe la razón, que lo ponga en los comentarios. Amigo, ¿me pasan el encendedor? Pará que estoy por calentar un ratito el celu. Para mandar mensaje a ver si lo pasas. ¿Calentar el celu? Sí, amigo. Este es así. Ahí va tomando colo. No, amigo. Tío, estoy cansado, jefe. Otra cosa a la cual no le encuentro sentido. Esto ya se puso bastante raro. En el amor existen dos tipos de parejas. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? Tap, tapa la pantalla. No me pregunten cuándo ni cómo hizo esta pequeña para entrar acá. Pero se está pegando alto viaje. Pero raro se pone cuando vos sos el que decidís comprarte una de estas. En primer lugar, no son reales. No sea cosa que YouTube me bajé el video por maltrato animal. Además, no, yo no tienes 94. Un alumnos. Un jardín. ya tiene dueño por suerte no hay mosquitos a la isla nos ponemos serios para hacer una denuncia pública en contra de estos seres vestidos de verde que van por la vida robando aderezos ¡Suscríbete al canal! bastante raros están los perros por Nueva Córdoba sorpresita se llevó él cuando arrancó su moto el perro liga por chismoso no más una pesca que pasó de tranquila a mortal en pocos segundos este es uno de los animales más compañeros solo les faltó a ambos el casco por otro lado nos cruzamos con el mismísimo perro cabra volviendo de su gira por el barrio pica la espalda y no hay nadie para rascar no queda otra que la vieja confiable acá matan dos pájaros de un tiro rascan y matan pulgas a la vez eliminando pulgas lo miro de reojo y no sé si es un perro o es un caballo paciencia y buenas preguntas cosas que él no tiene en las calles por ahí no te preparaste académicamente bien para el examen pero al menos psicológicamente sí yo decido enfrentar este examen con la mejor actitud yo decido enfrentar este examen con la mejor actitud estoy tranquila porque este examen fue muy fácil estoy tranquila y tengo la certeza de que mi resultado fue excelente estoy tranquila porque este examen fue muy fácil y tengo la certeza de que no fue excelente pero durante las clases en vez de aprender ella andaba en esta ser muy competitivo ese es su gran problema lo da todo en cada pelota pasa el tiempo y las marcas de lujo cada día parecen más a la ropa vieja que se utiliza ya como trapo de piso en casa necesito que vean lo que están vendiendo porque literalmente está como un efecto sucio a mí no me gusta momento de mirar para el cielo y así apreciar dos realidades por un lado un arco iris genial por otro lado las nubes están un poco raras Tenía que volar por esas nubes casi termina estrellado Seguimos en Paraguay con una reportera de Telefuturo y un dato muy curioso Un bebé de 40 años desapareció en el departamento de Caguazú La mamá dice que hasta ahora no hubi... Es de 40 días Un bebé de... ¿Yo cuánto dije? 40 años Ah, perdón, perdón Eh, bueno Vos tenés algún bebé de 40 años El instrumento muy bien La voz y la letra flaquea un poco Podrá no tener un patio grande pero él aún así la bicicleta la va a usar Vengan a ver esto ¿Qué pasó? Mira, mira, mira ¿Lo vieron o no? Sí Hola, jodió Está grabando Dragon Bolera desde los inicios y no dudan de mostrarlo Pintó tormenta de viento en la obra Pero él tranquilo porque hoy llevó paraguas Cosas como estas pasan cuando tenés demasiado tiempo libre No, no 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 I like this inner I look like a bunny rabbit But Because my nostrils are too big Le preguntaron a este campesino cómo salir de ese lugar y quedaron con más preguntas aún Tarde, buenas tardes, Lito Recibíame los audios No pude descargar los audios, Lito ¿Qué te iba a decir? Que no le hagas lloverlo, che No pasa nada No, 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 no No, 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 no 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 Voy de hoy.